Ahora vamos a pasar a más información porque quiero enseñarles a este pequeñito que es todo un héroe, es un niño de apenas tres añitos que rescata a su hermanito, a su hermano menor de atragantarse con un juguete y que se ha vuelto viral a través de TikTok y los internautas pues ya le aclaman como todo un héroe. Vamos a ver las imágenes porque si son impactantes de la manera de reaccionar, vean, ahí se da cuenta que su hermano tiene un juguetito de esos de plástico ya saben para construir, vean, que peligroso. Y cómo reacciona, él instintivamente le mete muy bien el dedito y le saca el juguete de la boca, se lo enseña la mamá que estaba bien feliz con el hula hula atrás y este chavito así evitó que su hermano pues realmente pudiera pasarle algo mucho mayor, una desgracia. La verdad detrás de la historia es que era su juguete y dijo, dámelo. Es muy probable. Le dije que no jugaras con él. ¡Ese es mío! No te lo presté, quítatelo. Oye, pero qué increíble. Había sido como haya sido. Sí, la salud a la vida. Se lo sacó. Sí, sí, sí. Haya sido, sí. Pues ya su mamá, que se llama Grace Watkins, ellas son originarias de Estados Unidos, viven en Florida, comparte estas imágenes y pues así el pequeñito Silas, como se llama este niño de tres años, pues aprendió esta técnica de su mamá. Exacto. Es lo que yo te iba a decir, se nota que ha visto este movimiento antes. Justo lo que decía la mamá, la verdad es que él me ha visto como yo le he sacado al niño cositas, objetos de la boca, pero me impresionó la manera tan rápida y el instinto que tuvo para podérselo sacar, ¿sabes? No, impresionante, muy bien este hermanito. Bien por este Silas, bien por este chavito que salvó, pues seguramente, es que la verdad es que yo conozco historias de terror, de gente muy cercana que han perdido a sus hijos de esta manera, que se han ahogado. Sí, 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 sí. Y puede ser hasta incluso frente a ti. Exactamente. Si no sabes cómo reaccionar y si no sabes cómo satisfiras, es uno de los temores más fuertes como mamá, ¿no? Me imagino, sí, debe ser terrible. Pero sí, hay que saber cómo. ¿Saben? Por ejemplo, dicen que las plumas, por ejemplo, las tapitas de las plumas, por eso tienen un hoyito, porque muchos de nosotros las masticamos. Entonces el hoyito es, supuestamente, sirve por si te las tragas, puedas seguir las tapas. Seguimos hablando de las plumas. Seguimos hablando de las plumas, Marta. O sea, si te tragas la tapa. Estás viendo, Erau, que está Marta, Guzmán, aquí, y ahí vas, solito. Bueno, yo me he tenido en la silla, entonces. Mira, pero Ani sí lo vio bien, ¿ya viste? La diferencia de personalidad. Y Ani sí lo ve bien, porque no. Bueno, el chiste es que si tú te pasas, si te atragantas, no, tampoco te atragantas, si te ingieres. Quiero seguir escuchando esto, a ver. Gracias. ¿Y entonces qué pasa? Si tienes la tapa, puedas seguir respirando a través de este... Hoyo. Hoyo. ¿Ok? Anotaron ya todos estos consejos. Oye, conste que estábamos hablando de las plumas, ¿eh? Conste que estábamos hablando de las plumas. Bueno, en otra información de nuestro bonito México, vean cómo se paseaba esta joven con un cachorro de pantera en las calles de Tepatitlán, allá en Jalisco. Sí, ahí, salió a la tienda, salió a la tienda y ahí de repente... ¿Es una pantera? Es un cachorro de pantera. ¿Es en serio? Es un cachorro de pantera, así se iba a la futería, mira, a comprar sus naranjas. Yo voy a intentar que era un perro raro y ya. Bueno, estas imágenes, de hecho... Perro gato, si era. Un perro gato. Un perro gato. De hecho, estas imágenes fueron captadas por la actriz Sandra Echeverría, quien estaba filmando una película o estaba trabajando allá en Tepatitlán, y de repente vio cómo esta niña salió con la pantera, subió este video a Twitter, taguió a la Profepa y pidió su apoyo para que fueran a revisar las condiciones en las que vivía esta pantera. Muy bien. Afortunadamente, la Profepa sí fue al domicilio de esta joven y sí encontró que tenía los papeles que amparaban legalmente la tenencia de esta pantera. Lo que sí dice la Profepa es que no la tenía en las condiciones en las que se supone que debería tener este cachorro. La Profepa le quita el cachorro a esta joven, se lo lleva a un zoológico de Guadalajara, y ahora esta joven está haciendo todo lo posible para poder recuperar el cachorro de esta pantera. Todo es todo. Y adivinen hasta quién recurrió. ¿A quién? Al babo. ¿Qué? Al babo. ¿Qué tiene babo que ver aquí? Pues ella dice que como el babo tiene una pantera, entonces que él sabe cuál es el cariño y cómo es el rescatar a un animalito de estos, entonces dijo, pues si el babo tiene una pantera y un panterón, pues que me ayude. No lo buscó, no lo buscó por la pantera. Era el pretexto, ¿verdad? Claro. Era el pretexto pues para que le devolvieran a la pantera. El babo hasta la fecha. Con el pitón que también tiene en su casa. Es que también tiene un pitón diesel. Diesel. En casa. Sí, sí, sí. Yo creo que fue. Viral y todo. Sí, sí, sí. Bueno, sí, es lo que cuentan. Ahí la leyenda urbana, ¿no? Sí. Bueno, ni tan leyenda, la verdad. Porque nadie vimos nada, ¿no? No, casi no se vio, casi no se vio. Oigan, y lo importante, hasta ahorita el babo, pues miren, me ha dicho, esta boca es mía, no la ha contestado a esta joven, que hasta la fecha no le ha querido echar la pantera. No. Pues no, yo para qué se va a meter en el rayo. Es muy complicado tener ese tipo de animales, la verdad es que los cuidados son muchos, es muy caro y... Y no los tengan, son animales al bajos. Sí, sí, sí. La verdad es que pobres animalitos. Ahí va, ahí lo va jaloneando. Sí, ahí los lleva a Japón las naranjas. Por eso se dio cuenta Sandra, yo creo, por el trato. Sí.